¿Qué podemos contarles a nuestra audiencia acerca de ese evento que me encanta que vamos a tener en Chacao para comentar el programa, para ver juntos el programa del sábado de MiCondominio.com en televisión? Sí, Tibaire, muy emocionados con esa posibilidad. En los años 70, muchos de los jóvenes inquietos de aquel momento nos encontramos alrededor de la figura de los cineclubes, porque se hacía lo que se llamaba un cineforo con proyectores de 16 milímetros. Las pocas películas que existían, que estaban en existencia en las distribuidoras, pues lográbamos llevarlas a... Llegó a haber en los años 70, Tibaire, cerca de 300 cineclubes en toda Venezuela. Por cierto, allí estuvieron Iván Zambrano, que forma parte con nosotros de la Junta Directiva de la Escuela de Ciudadanos, y estuvo también el segundo presidente, o el primero, fue Bernardo Rotundo, el hombre que hoy en día está al frente del circuito Gran Cine. Esa metodología del cineforo de utilizar un producto cultural como una película, como un documental, como el punto de encuentro para hacer una reflexión y para crear organicidad, tejido social, relaciones entre las personas. Bueno, eso nos ha marcado a toda una generación. Y ya al momento de tener el programa de televisión, el programa en Globovisión, pues la pregunta era, oye, ¿qué estará opinando nuestro público? Estaremos haciendo un programa de servicio, un programa realmente útil, de interés para ellos, ¿qué cosas podríamos hacer ir más allá? Y como las miradas de nosotros, los seres humanos, son limitadas y tienen que ver con nuestra historia, con nuestros procesos, con nuestro rango etario, con muchísimas determinantes, pues nada como abrir espacios para escuchar. Obviamente nosotros estamos privilegiados porque la gente nos escribe al portal y está en contacto con nosotros en las redes y cada vez que colgamos un programa en YouTube, tenemos de una u otra manera respuestas del público. Se trata de asumir el reto, Tibaire, de sacar el programa de la cajita del televisor, o sea, convertir el programa en una experiencia 3D, en una experiencia en vivo. Y bueno, diseñamos, fíjate el concepto, Tibaire, nos vamos a reunir, esto lo vamos a hacer por primera vez este sábado 6 en la comunidad de Los Palos Grandes, en Chacao. Y bueno, quiero darle las gracias al joven Gabriel Santana, mi hijo menor, que cuando me oyó la idea, pues se ofreció, papá, yo te ayudo, yo organizo esa primera reunión y entonces, bueno, ya consiguió el sonido, el computador, la conexión a internet, ya consiguió la sala de fiesta y sé que hay ya bastante ánimo entre los vecinos para poder participar. La idea tibia es a las 10 de la mañana recibirlo, confirmamos nuestro registro, nuestros datos, nos tomamos un café, nos sentamos, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad. El cupo son 20 personas en una sala de fiestas, o sea, que vamos a estar a una distancia razonable, una distancia sana. Todo el mundo con su tapabocas, les estamos solicitando respetuosamente que además del tapabocas tengan también su máscara de protección para que es el complemento, pues, perfecto según nuestros asesores. Y tendremos, por supuesto, gel antibacterial, alcohol para las personas que vayan llegando y en varios momentos de la reunión. Vamos a recibirnos, nos sentamos en círculo y nos presentamos. Hola, yo soy Rafael Cedeño, vengo del Marqués o vengo de aquí de los Palos Grandes, de la Tercera Avenida. Y la idea es que digan una palabra clave que los motiva a estar allí un sábado en la mañana. Al terminar esa vuelta, nosotros le damos la bienvenida a nombre de micondominio.com. Seguramente Gabriel les dirá algo como vecino de allí de Chacao y cuando lo hagamos en el Atillo, que ya está previsto, pues lo hará Irina. Cuando sea en el Paraíso, será Beatriz la que la que les dé la bienvenida. Cuando sea en Terrazas del Ávila, pues Gigi, dependiendo de cada uno de los lugares. Es muy probable que estas personas, Tibaire, que te he mencionado, asistan este primer sábado porque quieren ver cómo se desarrolla una suerte de modelo para poder luego intervenirlo, para poder mejorarlo. Esa es la idea, ¿no? Que además de los 20 vecinos de los Palos Grandes y las personas, vamos a ir dos personas del equipo de micondominio.com y seguramente Gabriel estará con alguno de sus amigos, de sus compañeros que lo estará ayudando, pero tres o cuatro invitados especiales de otros municipios, de otras comunidades que ya quieren estar en el proceso de vivir esta experiencia. En ese momento seguramente ya estaremos cercanos a las 11 de la mañana y la idea es ver, contemplar juntos el programa de televisión, el programa micondominio.com.tv, casos y cosas de condominio a las 11 de la mañana en Globovisión. Terminado el programa, bueno, ya nos hemos servido otra ronda de café y nos sentamos a conversar en primer lugar sobre el programa, sobre lo que vimos. Estoy elaborando, Tibaire, una suerte de guía para la conversación de un material que ellos puedan rellenar inmediatamente, haber terminado el programa para tener una consulta cualitativa y también cuantitativa y llevarnos una data dura sobre el programa. Tibaire, esto es muy emocionante. O sea, yo no tengo referencias de una experiencia así en otro contexto, o sea, un programa que es la médula de un movimiento social, de una de un encuentro entre personas que lo pueden intervenir, que pueden decir yo quisiera que el programa se orientara mucho más hacia este o que incluso se motiven y puedan grabar pequeños videos para hacer preguntas o para hacer propuestas o para contar sus experiencias o plantear una duda. La idea es, antes de finalizar, después de haber conversado sobre el programa, con nosotros va a estar también, hemos invitado a nuestras productoras del programa para que puedan estar y también ellas estén en esa interacción con el público. Y luego, Tibaire, si queda alguna duda, alguna pregunta, sabes que siempre va a existir sobre las dinámicas en los condominios que representan las personas que estén allí, pues será una cortesía, o sea, será un verdadero gusto poder serle de utilidad a los vecinos y calculamos que cerca de las dos y media terminará la reunión, le daremos las gracias a Gabriel Enrique y ya han ido los vecinos de Los Palos Grandes. La idea es quedarnos unos 15, 20 minutos más con estas vecinas que te digo que van a asistir, que son de otras comunidades, son Ali, Beatriz, Irina, Gigi, para entonces hablar de, bueno, de cómo serían los siguientes, no tengo un nombre, Tibaire, porque en el cine se llama Cineforo y después cuando ya existían los videos uno llamaba, bueno, tenemos un videoforo esta noche y tal, este no sé si es un TVforo, no hay una denominación todavía de este tipo de encuentros, ya eso seguramente nacerá y probablemente nacerá del contacto con los participantes. Así que Tibaire es una primera experiencia, bueno, y veremos si pudiéramos hacer por lo menos en los primeros dos meses en los cinco municipios para tener una visión de conjunto y luego Tibaire no limitarnos por el tema de la presencia física, porque una reunión de esta naturaleza tú puedes estar con 20, 30 vecinos de Valencia conectados vía Zoom, proyectan la conversación que vamos a tener vía Zoom, yo puedo estar aquí en Caracas con varias personas del equipo de micondominio.com, con las productores del programa, interactuamos y puede ser, por supuesto, y una reunión igualmente rica, pero también siendo que Valencia, que Maracay, que La Guaira, que San Antonio de los Altos, que Guarenas Guatire, que Los Teques están cerca, también podemos plantearnos, dado que son sábados, una reunión de carácter presencial, siempre con las medidas de seguridad, con un límite, por supuesto, en el número de asistentes y mucho cuidado en la dinámica y en la sana distancia que vamos a poner entre nosotros. Así que es una experiencia muy emocionante. Tibaire cabe la posibilidad de que también nuestros aliados, los aliados comerciales, que quieran tener un mensaje directo para esas comunidades, que quieran estar allí presentes, puedan ser patrocinantes de ese encuentro, de esa vivencia que van a tener los vecinos. Así que tendrán la palabra, pues, todos los sectores, los vecinos, nosotros como micondominio.com y probablemente algunos de nuestros aliados comerciales. Gracias.